Venció la muerte, él está vivo y vive en mí Su sacrificio fue perfecto y me ha dado la salvación Él es Jesús, Él es Jesús, su vida dio por mí en la cruz Él es Jesús, Él es Jesús, Él se entregó por ti y por mí Él es Jesús, Él es Jesús, su sangre derramó en la cruz Él es Jesús, Él es Jesús, para salvarme a mí Y también a ti menospreció, Él lo probó por amor a la humanidad Su vida dio en crucifixión para entregarnos gracia y paz Su nombre, que sobre todo nombre, nos dejó a todos su bendición Su nombre, que sobre todo nombre, su santo espíritu Jesús, Jesucristo, Él es fiel El gran cordero, el inmulado Oh, 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 oh León de Judá Hijo del Eterno Digno de alabanzas Hacia toda la gloria Mi salvador es Jesús Jesús Él se entregó por ti y por mí Jesús, Jesús Su vida dio en la cruz, en la cruz Jesús Para salvarme a mí y a ti también Jesús Su vida dio en la cruz Oh, 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 oh Jesús Dios te bendiga Si necesitas reconciliarte con el Señor De esta alabanza haz tu oración Abre tu corazón y vuelve a Cristo Vuelve a Cristo hoy Jesús Solo y triste Perdido En el desierto Me llenó Me llenó la tristeza El dolor De estar solo Jesús Ven a mí Necesito de tu perdón Necesito de tu perdón Necesito de tu perdón Cuántas veces Cuántas veces Estuve afligido Y en ti Encontré la paz Oh, 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 oh Mi Señor Aquí estoy yo Me alejé Me alejé de tu lado Y caí En el pecado Por poco y muero Solo tu amor Me has salvado Me has salvado Jesús Ven a mí Necesito de tu perdón Cuántas veces Estuve afligido Y en ti Encontré la paz La palabra de Dios dice Lucas capítulo 14 versículo 11 Porque cualquiera que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será el antecido Salmos 138.6 Porque Jehová es excelso Y atiende al humilde Más del altivo Mira de lejos Proverbios 3 34 Ciertamente Él Escarnecerá a los escarnecedores Y a los humildes dará gracia 1 Pedro 5.6 Humillados pues Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él Os exalte cuando fuera el tiempo Abre tu corazón Mi hermano Mi hermana Reconcílete con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levanta tus manos Reconcílete con el Señor Necesito Y de esta Alabanza Haz tu oración Y reconcílete con el Señor Aleluya 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 Unite al coro de ángeles Él 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 Quiero ser ese hijo obediente Quiero ser ese siervo que sea prudente Quiero caminar Señor en tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti y tu gloria contemplar Me entrego a ti como barro al alfarero Y haz de mí un corazón, un hombre nuevo Respirar tu amor Señor en tu presencia siempre estar Y haz tu voluntad en mí de tu mano avanzar Mi Jesús, mi Señor, ven a mi lado Ven Jesús, que mi corazón te llama Fluyes muy dentro de mí, tengo sed de tu palabra Quiero caminar Señor en tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti y tu gloria contemplar Quiero vivir en tu presencia Jesús, que hacer mi vida en obediencia Me entrego a ti como barro al alfarero Y haz de mí un corazón, un hombre nuevo Respirar tu amor Señor y tu gloria contemplar Quiero estar cerca de ti y tu mano alcanzar Recibe mi corazón Señor, recibe mi vida Me entrego en tus manos para que su santo propósito se cumple en mí En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén Si necesitas reconciliarte con el Señor De esta alabanza, haz tu oración Abre tu corazón y vuelve a Cristo Vuelve a Cristo Señor Solo y triste, perdido en el desierto Me llenó Me llenó la tristeza, el dolor de estar solo Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón ¿Cuántas veces estuve afligido en ti? ¿Cuántas veces estuve afligido en ti? ¿Cuántas veces estuve afligido en ti? Encontré la paz Encontré la paz Mi Señor Aquí estoy yo Me alejé de tu lado Y caí en el pecado Y caí en el pecado Por poco y muero Solo tu amor Me ha salvado Jesús, ven a mí Jesús, ven a mí Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón ¿Cuántas veces estuve afligido en ti? Encontré la paz Jesús, ven a mí Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón ¿Cuántas veces estuve afligido en ti? Encontré la paz La palabra de Dios dice Lucas, capítulo 14, versículo 11 Porque cualquiera que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será el antecido Salmos, 138.6 Porque Jehová es excelso Y atiende al humilde Más del altivo mira de lejos Proverbios 3, 34 Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores Y a los humildes dará gracia Primera de Pedro 5, 6 Humillados pues Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él Os exalte cuando fuera el tiempo Abre tu corazón, mi hermano, mi hermana Reconcílete con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levanta tus manos Reconcílete con el Señor Te necesito Y de esta Alabanza Haz tu oración Y reconcílete con el Señor Estoy afligido Aleluya Aleluya Unite Al coro de ángeles Una vez más Una vez más Su hermano Pastor David Hoy desperté Hoy desperté Una palabra en mi corazón Que me decía Alaba al Señor Hoy desperté Lleno de fe, lleno de amor Con alegría Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Le pido a Dios Que permita sanidad Y alegría En tu corazón Le pido a Dios Bendiciones para ti Y tu familia Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Diga el débil fuerte soy Diga mi hermano libre soy Amén Alza tu voz con alegría Alabando todos los días Amén Diga el débil fuerte soy Diga mi hermano libre soy Aleluya 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 Y prestarás Aleluya 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 Que Dios siga bendiciendo Que Dios siga bendiciendo tu vida Tu casa, tu familia, tu hogar, tu matrimonio De una manera grande y poderosa Tu salud En el nombre de Jesús de Nazaret Dios te siga bendiciendo Hoy, mañana y siempre Aleluya 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 Contemplaron siete estrellas y un nuevo cielo apareció Se nubla mi mirar, pero no puedo escapar Temo quedar secado por su poder Tres lunas quedarán, su gloria caerá Rayos de mil colores brotantes Es mi Señor, mi Salvador Es mi Señor, mi Creador Mi Cristo no es un fantasma, un espedismo Es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas y con gran dominio detiene tu tempestad Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús ¿Quién es el que viene y pone a ciegos a mirar? Y a los desvalidos levantarse y caminar ¿Quién es el principio y dueño de la eternidad? El mismo que echa afuera a los demonios al llegar ¿Quién rompió las cadenas de Pablo y Silas? Y al tocar su manto se cura la enfermedad ¿Quién después de muerto el tercer tío ya no está? Y su ascenso en gloria llevó la cautividad Porque ni la muerte alcanzó su benignidad Derramó su sangre por darnos la libertad ¿Quién es el que olvida tus pecados y los borra? Porque nos arroja a lo profundo de la mar ¿Quién es un callado para dividir el mar? Y con su justicia cubre la humanidad ¿Quién está sentado en el máximo altar? No pierdas tu fe porque a tu lado siempre estás Y Cristo no es un fantasma O un espejismo Ni es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio Detiene tu tempestad Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Salmos 149 1 Cantad a Jehová cántico nuevo Su alabanza sea en la congregación de los santos Alegre es Israel en su hacedor Los hijos de Sion se gocen en su rey Alaben su nombre con danza con pandero y arpa A él canten porque probad tiene con grita El tiempo vierde su voz El sonido del chomal Luego mostramos un santo ten de mi piedad Ángeles me elevan Un viento recio me envolió Mi Señor No temblor a siete estrellas Y un nuevo cielo apareció Es mi Señor Mi Salvador Es mi Señor Mi Creador Mi Creador Quiero ser ese hijo obediente. Quiero ser ese siervo que sea prudente. Quiero caminar, Señor, en tu presencia solo estar. Estar muy cerca de ti y tu gloria contemplar. Me entrego a ti como barro al alfarero. Y haz de mí un corazón, un hombre nuevo. Respirar tu amor, Señor, en tu presencia siempre estar. Y haz tu voluntad en mí, de tu mano avanzar. Y Jesús, mi Señor, ven a mi lado. Ven, Jesús, que mi corazón te llama. Fluyes muy dentro de mí. Tengo sed de tu palabra. Quiero caminar, Señor, en tu presencia solo estar. Estar muy cerca de ti y tu gloria contemplar. Quiero vivir en tu presencia, Jesús, y hacer mi vida en obediencia. Me entrego a ti como barro al alfarero. Y haz de mí un corazón, un hombre nuevo. Respirar tu amor, Señor, y tu gloria contemplar. Quiero estar cerca de ti como barro al alfarero. Quiero estar cerca de ti y tu mano alcanzar. Respirar tu corazón, Señor, recibe mi vida. Me entrego en tus manos para que su santo propósito se cumpla en mí. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 El mundo pasa y también sus pasiones No hay nada oculto que no se ha revelado Te tengo presente en todas mis canciones Y sin tu palabra te apaga mi corazón Cielos y tierra pasarán Más tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo el Hijo de Dios Secase la hierba, machitase la flor Pero tu palabra permanece Señor Todos los días mi fe está en ti Bendito es el hombre que confía en ti Cielos y tierra pasarán Más tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo el Hijo de Dios Fue la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Toda escritura es inspirada Y en Jesucristo el Hijo de Dios Y en Jesucristo el Hijo de Dios Nunca he visto justo desamparado Y en Jesucristo el Hijo de Dios Ni su descendencia que mendigue pan Y en Jesucristo el Hijo de Dios Fiel es Dios que está con nosotros Y su gran amor no se acabará Cielos y tierra pasarán Más tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo el Hijo de Dios Si necesitas reconciliarte con el Señor De esta alabanza haz tu oración Abre tu corazón Y vuelve a Cristo Vuelve a Cristo hoy Solo y triste Perdido en el desierto Me llenó la tristeza El dolor De estar solo Jesús Ven a mí Necesito de tu perdón Necesito de tu perdón Necesito de tu perdón Cuántas veces Estuve afligido Y en ti Encontré la paz Jesús Ven a mí Necesito de tu perdón Cuántas veces Estuve afligido Y en ti Encontré la paz Encontré la paz Mi Señor Aquí estoy yo Me alejé de tu lado Y caí en el pecado Y caí en el pecado Por poco y muero Solo tu amor Me ha salvado Jesús Jesús Ven a mí Ven a mí Necesito de tu perdón Cuántas veces Estuve afligido Y en ti Encontré la paz En ti Ven a mí Necesito de tu perdón Cuántas veces Cuántas veces Estuve afligido Más del altivo Más del altivo Mira de lejos Proverbios 3 34 Ciertamente Él Escarnecerá A los escarnecedores Y a los humildes Dará gracia Primera de Pedro 5 6 Humillados pues Bajo la poderosa Mano de Dios Para que Él Os exalte Cuando fuera el tiempo Abre tu corazón Mi hermano Mi hermana Reconcílete con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levanta tus manos Reconcílete con el Señor Necesito de tu perdón Y de esta alabanza Haz tu oración Cuántas veces Estuve afligido En ti Aleluya Encontré la paz Al coro de ángeles Quiero ser Ese hijo Obediente Quiero ser Ese siervo Que sea prudente Quiero caminar Señor En tu presencia Solo estar Estar muy cerca De ti Y tu gloria Contemplar Me entrego a ti Como barro al alfarero Y haz de mí Un corazón Un hombre nuevo Respirar tu amor Señor En tu presencia Siempre estar Y haz tu voluntad Y haz tu voluntad En mí De tu mano Avanzar Mi Jesús Mi Señor Ven Ven a mi lado Ven Jesús Que mi corazón Te llama No huyes muy dentro Tengo de mí Tengo sed De tu palabra Quiero caminar Señor En tu presencia Solo estar Estar muy cerca De ti Y tu gloria Contemplar Quiero vivir En tu presencia Jesús Y hacer mi vida En obediencia Me entrego a ti Como barro al alfarero Y haz de mí Un corazón Un hombre nuevo Respirar Tu amor Señor Y tu gloria Contemplar Quiero estar Cerca de ti Y tu mano Alcanzar Recibe mi corazón Señor Recibe mi vida Me entrego en tus manos Para que Su santo propósito Se cumple en mí En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Gracias.